Mérida. Un conductor causó un embotellamiento de varios minutos en la calle 67'64 del centro de Mérida. El conductor del autobús Mercedes-Benz, placas A03374Z, transitaba sobre la calle 67 de poniente a oriente. Al llegar al cruce con la calle 64 dio vuelta para incorporarse a esta, y chocó con una camioneta del transporte público. La camioneta Toyota, placas A727 ISA, transitaba igual sobre la 67. El autobús le cerró el paso y lo golpeó en un costado. Los vehículos quedaron en medio de la calle, y cerraban los dos carriles de la circulación. Agentes de la policía municipal acudieron a señalizar en lugar y movieron los vehículos. Durante los minutos que duró la maniobra, se formó una larga fila de vehículos. Los policías liberaron el paso al al retirar el autobús y la camioneta. Ambos vehículos estaban asegurados, por lo que las respectivas compañías serían cargo. Ernesto Pinzón.